¿Qué es la ruta 26? Nosotros le hemos reclamado siempre al tema de la ruta 26. Para nosotros no es nuevo. Yo le diría que en la legislatura pasada no dejé de plantearlo en menos de cuatro oportunidades, planteándolo en sala, planteándolo por escrito al ministerio. Tan es así que el ministro sabe que tiene varias carpetas abiertas con los reclamos que hicimos por la ruta 26. Los que vivimos en esta zona del país, nosotros sabemos el estado deplorable en el cual se encuentra esa ruta. Hoy es intransitable directamente, es más, las ambulancias optan por ir a hacer 200 kilómetros más antes que transitar la ruta 26. Por lo tanto, para nosotros esto no es nuevo. Lo que lamentablemente se ha llegado a esta situación por parte de muchísima gente que se ve afectada, porque desde hace más de un año el mantenimiento de esta ruta no existe. Recién ahora, a raíz de este reclamo, se está adjudicando, en estos días, en esta semana que pasó, el mantenimiento que no es más que un bacheo, digamos, una lavada de cara, por tres años, por 36 meses. Por lo tanto, estamos hablando que seguramente no vamos a tener ruta nueva por algunos años más. Y creo que eso es lo que tenemos que reclamar fuerte en el día de hoy. Lo que estamos planteando, digamos, es reparar la ruta ya, o sea, no esperar este plazo. Yo creo que hay que hacerla nuevo ya. Reparar ya no le cabe más reparación. Digo, todos estos años atrás ha sido reparada y todos vimos lo que ha pasado. Desde el mes de abril, la empresa que hacía la reparación, que tenía el mantenimiento de la ruta, terminó su contrato, y desde el mes de abril, ese mantenimiento que ha llevado el estado de la ruta hoy, lo tiene el Ministerio de Transporte. Con una licitación en curso, que la tenía desde el mes de noviembre, octubre, y que recién ahora la adjudica a raíz de los reclamos de la gente. Y la adjudicación es por mantenimiento nuevamente por 36 meses. Por lo tanto, no tenemos un panorama muy alentador. ¡Gracias!